Música Muchas gracias por continuar con la TV Legislativa, nos encontramos aquí en la bella ciudad de Punta Arenas en la catedral de esta provincia y en esta ocasión nos acompaña el diputado electo por la provincia de Punta Arenas y representante del partido Nueva República, David Segura con quien vamos a conversar algunos temas de interés nacional y sobre todo algunos temas que el señor diputado electo va a desarrollar en la Asamblea Legislativa Muchas gracias don David por acompañarnos en esta corta entrevista que estamos haciendo aquí desde la ciudad de Punta Arenas Muchas gracias a usted don Armando y un saludo especial a todas las personas de TV Legislativa que nos están viendo en este momento Un caluroso saludo desde la provincia de Punta Arenas Muchas gracias David, para entrar en materia legislativa nos gustaría conocer de parte suya y para que nuestros amigos televidentes conozcan de primera mano qué fue lo que te impulsó en primera mano ser candidato a diputado y diputado electo a partir del primero de mayo de este año Muchas gracias don Armando, bueno comentarles que en mi caso soy abogado de profesión, tengo una especialidad en derecho notarial, tengo una maestría en derecho penal pero mis orígenes son humildes, vengo de una familia bastante humilde, una familia numerosa integrada por siete hijos mis padres, en el caso de mi papá fue campesino hasta los 28 años, en el caso de mi madre fue ama de casa toda la vida y por supuesto como usted bien sabe, cuando las familias son numerosas y cuando los hijos son muchos, las necesidades también son muchas especialmente en cantones como Quepos y Parrita, que fue donde tuvimos que vivir y por supuesto cuando salí del colegio también me enfrenté a muchos obstáculos que fue poder estudiar para los puntarenenses es muy difícil estudiar porque hay muy pocas opciones de sedes en lugares costeros y tenemos que salir ya sea a Pérez Celedón, en el caso de la zona sur tienen que viajar también a Pérez Celedón, a San José o en este caso los que estamos acá en Punta Arenas también desplazarnos a otros lugares y eso por supuesto significa un desarraigo de muchas personas que se están yendo a San José y que no pueden regresar son muchas las necesidades que vivimos los puntarenenses y por eso en mi caso no vengo de una familia de políticos nunca he sido político, pero soy un porteño más que quiero lo mejor para Punta Arenas y por eso tomé la decisión de involucrarme en la política por medio del Partido de Nueva República que para mí es un partido que me representa por mis valores y mis principios y por supuesto con un liderazgo muy fuerte como lo es el del Fabricio Alvarado y por eso nos involucramos en este proceso y gracias a Dios y al pueblo de Punta Arenas nos dieron la oportunidad de tener esta representación, la primera diputación del Partido de Nueva República en Punta Arenas Para entrar en materia ya propiamente legislativa, nos gustaría conocer cuáles son aquellos temas prioritarios que usted como diputado de esta provincia va a impulsar a partir del primero de mayo como diputado electo de esta provincia Gracias, en el Partido de Nueva República tenemos claro que el desempleo es la gran problemática que nos está afectando a los puntarenenses, tenemos prácticamente un 12.5% de desempleo en la región Pacífico Central y casi un 15.8% en la región Brunca donde están muchos sectores indígenas y muchas personas que en este momento no tienen oportunidades y que el gobierno también nos ha tenido totalmente abandonados Los principales sectores que generan empleo son el sector turismo, el sector agrícola y por supuesto el sector pesquero por eso con todos ellos desde que estábamos en campaña nos hemos estado reuniendo tenemos propuestas para el sector pesquero, tenemos que darle recursos por medio del sistema de banca para el desarrollo para que puedan modernizar sus embarcaciones o para que puedan pedir créditos por ejemplo para tener casa propia son propuestas que vamos a impulsar en la asamblea legislativa también tenemos que trabajar en el tema de los impuestos, los últimos dos gobiernos nos han golpeado en todo con impuestos, nos han subido los impuestos y Nueva República tiene claro que no va a seguir esa línea que vamos a estar teniendo un rol de oposición bastante fuerte y que vamos a luchar para bajar por ejemplo el IVA bajarlo de un 13% a un 9% para que las personas puedan tener más recursos y puedan también poder adquirir y poder consumir más Sin duda alguna, don David, esos temas que usted bien nos menciona y que usted va a desarrollar en la asamblea legislativa pues eso viene la otra parte que es las negociaciones en la asamblea legislativa pues todos sabemos que el trabajo interno en el Congreso no es tan fácil, las negociaciones con las diferentes fracciones en ese tema específico nos gustaría saber cuál es tu impresión en relación a esa conformación cómo ha quedado el bloque actualmente en la asamblea legislativa pareciera que son bloques más fuertes en comparación a cómo quedó conformada esta asamblea que ya está saliendo y nos gustaría conocer de primera mano y para que nuestros amigos televidentes conozcan cuál es tu impresión de cómo quedó conformada esta asamblea legislativa Muchas gracias, va a ser un periodo de cuatro años bastante duro si el pasado fue difícil, este con más razón va a ser duro a diferencia del anterior, no vamos a tener fracciones pequeñas en el caso de Nueva República tenemos siete diputados, siete diputados de alto nivel que van a trabajar duro para representar a la gente el pueblo de Costa Rica nos dio un mandato muy claro y este es un partido de oposición y eso es lo que vamos a hacer en la asamblea legislativa vamos a ejercer un control político bastante fuerte bastante fuerte y vamos a impulsar esas propuestas que realmente necesita la gente y nos vamos a oponer por supuesto a esas propuestas que nos van a golpear más al pueblo costarricense sabemos que los 57 legisladores que fueron electos y que conforman la asamblea legislativa en primera instancia son diputados nacionales pero también pertenecen a una región por lo tanto quisiéramos saber tu impresión, bueno tu impresión no sino que cuáles son los cantones a los que vas a representar y por los que vas a tratar de desarrollarlos ahora a partir del primero de mayo como diputado del partido de nueva república tengo claro que tengo que trabajar por todos los cantones de la provincia cantones que están pasando grandes necesidades como lo mencioné anteriormente por ejemplo en la zona sur tenemos el caso de los sectores indígenas que han estado totalmente abandonados por el gobierno y que requieren de grandes necesidades y requieren diputados que estén trabajando fuerte en mi caso que soy del cantón de Quepos y Parrita voy a trabajar fuerte porque también son cantones que han estado totalmente olvidados en el caso del parque nacional Manuel Antonio hay que trabajar en propuestas para que los recursos queden por ejemplo en el parque y por supuesto en los demás cantones del pacífico central el cantón central de Punta Arenas por ejemplo es un cantón que ha estado sumamente golpeado en el sector pesquero y tenemos que trabajar fuerte para que todas esas personas que en este momento quieren trabajar puedan tener esas oportunidades y también no nos podemos olvidar de las intendencias de Punta Arenas en el caso de Paquera, Cobano, Lepanto y bueno ahora también Monteverde que va a ser el nuevo cantón gracias a un proyecto de ley presentado por el partido Nueva República en este periodo pasado por todos ellos vamos a trabajar para llevar las mejores propuestas no solo por un cantón en específico sino por todos en Punta Arenas también la pregunta y es la última pregunta que te voy a hacer don David y tal vez pueda ser un poco prematuro porque sabemos que una vez que la asamblea entre en funciones a partir del primero de mayo pasan alrededor de 22 días y hasta un mes para la conformación de las diferentes comisiones legislativas que conforman la asamblea y en ese sentido quisiera preguntarte si has pensado en cuál interés tendría y cuál comisión te gustaría integrar a partir del primero de mayo Muchas gracias, en los últimos días la fracción de Nueva República ha tenido reuniones para tratar estos temas en mi caso tengo claridad que voy a estar integrando la comisión de asuntos sociales donde se ven temas de salud, temas de educación que son muy importantes en la provincia de Punta Arenas tenemos muchísimos centros educativos en este momento en Punta Arenas que prácticamente se están cayendo y hemos estado insistiendo en que el Ministerio de Educación Pública tiene que intervenir estos centros educativos y llevar esas mejoras a los pueblos que en este momento están sufriendo estas necesidades y por supuesto las demás comisiones en estos días vamos a tener mejor claridad en mi caso tengo experiencia en la asamblea legislativa trabajé en la comisión de asuntos municipales por ejemplo y me gustaría seguir participando en estos foros pero en estos días dependiendo de la integración y de quién va a quedar en la presidencia de la asamblea legislativa que al final de cuentas es el que decide a qué comisiones vamos los diputados ahí vamos a estar trabajando en las comisiones que tengamos que hacerlo Muy bien, sabemos que es un reto bastante grande el que tenés por delante te deseamos los grandes éxitos y que ojalá que podrás realizar una labor importante para el bien de la provincia de Punta Arenas y para el bien del país así que muchas gracias por aceptar esta invitación y que tengas éxitos en esta nueva labor que inicia a partir del 1 de mayo Muchas gracias a ustedes, de parte del partido Nueva República vamos a estar trabajando fuerte por ustedes como un partido de oposición llevando las mejores propuestas para todo Costa Rica, muchas gracias Muy bien, era el diputado electo David Segura del partido Nueva República y representante de la provincia de Punta Arenas quien va a asumir sus funciones a partir de este próximo 1 de mayo en la asamblea legislativa como diputado porteño así que muchas gracias y continuamos con más información en la TV legislativa